Y este caldo es otro nivel, miren, 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 que venga con su huevo. Ensalada fría. No, no. Así es, amigos, ya me encuentro con María. María, gracias por recibirnos y aceptar hablar. Sé que a ustedes no les gusta mucho hablar. De hecho, Mercedita está allá, ella no es de cámara, ¿no, María? No, ella es ocasiones de cámaras, ella es más bien del trabajo en la cocina, pues, y estar pendiente de todo, pero casi las cámaras no le gustan. Pero bueno, María sí se atrevió a hablar con nosotros el día de hoy porque realmente estamos muy contentos de visitarla. Yo a raíz de la pandemia, bueno, cuando arrancó la pandemia, conocí este lugar y me volvió un cliente asido. O sea, los almuerzos aquí son espectaculares y tuve que venir hoy temprano, 11 de la mañana, que no hay nadie todavía, porque esto se arma un gentío, llega muchísima gente a comprar, mandan a ver comidas y hay un gran, gran equipo de trabajo que hace una comida espectacular. A mí este es uno de mis lugares favoritos para almorzar y ya lo sabe María. ¿Desde cuándo nace este lugar de tu mami, Merceditas? Bueno, este nació a raíz de que mi abuelita falleció, pues mi abuelita siempre quiso ponerse a un restaurante y no se tuvo la oportunidad. Entonces mi mami quiso hacer ese sueño realidad, aunque ella no estaba, y por eso el restaurante se llama Merceditas, en homenaje a ella. ¿Y cuándo nació? ¿Hace cuánto tiempo tiene este lugar? Nació el 10 de agosto, hace ya 7 años, más o menos. Oye María, pero cuéntame un ratito, ¿qué días abren acá? Abrimos todos los días, desde lunes a días sábados. Ah, ¿los domingos sí descansan? Sí, los domingos sí. Por lo menos descansan los domingos. Oye, ¿a qué hora abren? Abrimos a partir de las 7 y atendemos hasta las 4 de la tarde. O sea, tú puedes venir a desayunar y almorzar tranquilamente hasta las 4 de la tarde. Bueno, 3 y media, porque las cosas ya cierran. Claro, exactamente, sí, hasta las 3 y media. Una gran variedad que veo, mi querida María, es que tienen varios tipos de caldo. Por ejemplo, hoy me encontré que hay caldo de hueso, de chancho. Hay torritas también de verde. De verde, sí. Con queso y huevo. Es espectacular. Aquí la comí es riquísima, señores. La hueca videocontrol es presentada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 15 de Abril. Seguridad y confianza. Pero a mí me han hablado que también el desayuno es espectacular y que hacen un tigrillo. Sí, tenemos tigrillos. También hacemos perico, que aquí se vende mucho. Pues no, el perico es muy rico y la gente lo combina con carne, con pollo. Eso quiero yo. Quiero probar ahorita el perico. El perico es, ¿no? Sí, perico. Ya, yo quiero probar ese perico con, ¿con qué? ¿Con carne? Con carne o con costilla hornada. Con costilla hornada sería bueno. Sí, sí. Vamos a ver si me pruebo eso hoy día porque la verdad que ando light. Ando light. Si se dan cuenta, he bajado como 3 onzas, 4 onzas, ya no se ve tan hinchado. De tanto que como en las huecas, pero es increíble. A toda la gente, mil disculpas, mil perdón por no poder ir a todos los lugares donde nos piden. Hay una larga lista de gente que nos visitemos, pero iremos poco a poco porque realmente todos deben de conocer la gastronomía que existe en Puerto Rico, que existe en Manadí, que existe en Ecuador a nivel mundial. Así que compartan esta información de este restaurante, que está ubicado, sí, la gente está que escribe. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? A ver, anoten bien. Es en el paso lateral, autopista denominada en su momento como Manaví Guillén. Manaví Guillén, sí. En la ciudadela Modelo. En la ciudadela Modelo. Tú vienes como que dice que vas para coger la vía Manta, antes de llegar a la asamblea, que es un lugar bonito de un cuarto de hospedaje que hay arriba, antes de la asamblea, a mano derecha de una carpa colorida, ven las tomas, ahí están viendo las tomas donde es, aquí es Mercedita, vengan. No se confundan, es Mercedita, es el lugar donde deben ir, donde yo siempre he venido, así que se los recomiendo. ¿Cuánto cuesta un almuerzo? 2.50 para llevar 3 dólares, nada más. Es que yo ni me acuerdo, como siempre pido. Y tenemos mucha variedad de segundos y todo. Sí, mucha variedad, eso sí importa. Miren, háganse más patrecitos. Por ejemplo, les cuento, para hoy día, hay caldo de hueso, hay torres de verde, de segundo, miren nomás los segundos que hay. Arroz con los ganizas, arroz con pollo, arroz con camarón, alita en salsa de barbecue, bistec carne de res, bistec hígado, bistec pescado, costilla frita de cerdo, carne punzada más, ensalada fría, menestra yuca. Señores, tienen un buffet para elegir por el almuerzo, por solamente 2 dólares con 50. Este lugar es súper y altamente recomendado. Si esto estaba lleno, habrá que poner sillas en la carretera, porque esto está increíble. María, ¿sabes qué? Vamos por ese perico, ¿te parece? Ya, listo. Esto es la hueca de biocontrol, los invitamos, de lunes a sábado, aquí en la vía autopista Manaville, antes de llegar a la vía que va hasta Manta, Pila, Ciudadela. Modelo. Los esperamos, a comer, la hueca de biocontrol, vamos. Miren, yo venía por el desayuno y me comí un perico, pero ahora me dicen que también hay un segundo, por ahí viene, ¡ay, Dios mío! No, es uno de mis caldos favoritos, mira. Sí, mira, 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 qué bello. Uy, ¿y este qué? ¿Es un reforzado? Sí, es un reforzado. Un segundo reforzado. Ok, tráigame la fundita, que querían enseñar la fundita. Miren, te dan la porción de cocolón para ponerle al caldito, pero no solo eso, miren, este es un segundo reforzado, el arroz colorado con longanice y todo, me vino la alita, la alita es con salsa barbecue, pero miren, esta fundita va en el, cuando usted pide para llevar, le mandan su cocolón, o sea, no solamente el arroz, el segundo, le mandan su fundita de cocolón para ponerle aquí al caldo. Y este caldo es otro nivel, miren, 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 que venga con su huevo, las torrejas, miren, qué espectacular, y es nomás de hacer esto. Es increíble la comida aquí donde Mercedita, miren este arroz, este arroz con costilla, es otro nivel. La ensalada fría, no, no. Galita, sin guante, con cubierto. Señores, Mercedita es el lugar, vengan a comer. Permiso, yo sigo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil